Hoy yo les voy a contar de mi vida una historia de amor Fue por la primera vez que yo conocí el amor Enamorados los dos se veía el mundo bello lleno de felicidad No te vayas nunca he mirado sin ti no podré vivir No me importa el que dirán si tu cariño es primero Te tardaste en llegar pero no jamás desplizó Quiero dar gracias a la vida que me afecta Por esta felicidad no te vayas nunca he mirado no te dejaré escapar No sé que te quedarás sin por siempre amor Vida, no te vayas, quédate con vida 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 Quédate, corazón, quédate por favor, 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 hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.